Ya la una con 32 minutos, momento de las condiciones actuales en estos momentos. La temperatura en el centro de la ciudad, 28 grados, humedad del 33%, el viento a 4 kilómetros por hora y la presión en 1019 milibares. Para el día de hoy, completamente despejado el cielo, mucho sol para el día de hoy, viernes. Revisemos los próximos cinco días, el fin de semana, con muy escasa nubosidad, mínima de 13 a 12 grados las máximas. Se registrarán entre los 25 y los 26 grados. Iniciamos la semana con temperaturas muy agradables de los 14 grados, subimos por la tarde a los 27, el martes a los 32, el miércoles medio nublado, temperatura mínima de los 14, máxima de 25 grados. La salida del sol el día de hoy fue a las 7 con 26, la puesta 6 con 18 y tendremos el total de luz solar de 10 horas con 52 minutos. Nuestra luna actual, un cuarto creciente y dará cambio el día de mañana a una luna nueva, el día de mañana, sábado 26 de enero a las 22 horas con 38 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo me despido, cuídese mucho, lo espero en punto de las 6.30 con Denis Banda y Gregorio Martínez. Que pase un estupendo fin de semana. Que pase un estupendo fin de semana.